La próxima canción habla de mi niñez y de la calle Elvira, que es la calle donde yo me crié. Se llama Calle de Elvira, y en aquel tiempo, pues, mi calle Elvira era una calle donde apenas pasaban autos, como casi todas, una autos cada cuatro o cinco horas. Y yo me crié en la calle de chiquillo jugando con mucha fantasía al fútbol, a la pelota, decíamos. Digo fantasía porque antes de empezar el partido teníamos que hacer 20 o 30 pelotas de papel, de periódico y cuerdas. Lo que había. Y cada cinco minutos, una pelotita. Y mi calle conducía hacia el estadio de fútbol, que es donde el Granada entonces estaba en primera, y a veces venía el Madrid o el Barça a visitarnos, y los chiquillos, pues, aquello era una fiesta. El que viniera, al estadio no podíamos ir. Y como la gente iba hacia el estadio por la calle Elvira, a las cuatro de la tarde y a las seis, siete, volvían, nosotros lo único que podíamos hacer es conformarnos con que la cara que traían, si traían cara sonriente, no era nada, había ganado, y si no, pues había perdido. De cualquier manera, yo fui feliz en aquel tiempo, en aquella calle Elvira, jugábamos, como digo, en la calle sin peligros, es decir, había un peligro que era franco, pero como éramos pequeños no nos dábamos cuenta. Entonces, dedicada a esa calle a la de hace 50 años o más, más, escribí esta canción. Hoy día la calle Elvira es un artigo, a San Colegio ya son más trigo. Pero entonces era así como... como trato de... La calle de los domingos, siempre en mi calle Elvira, la gente con solo frío, siempre hará malos tranquila. A mí es caldo de gallina, hoy hoy arroz de domingo, y en las casas más pudientes, ropa puro y café vivo. Y todo el mundo a los carmenes que hoy se no viste de gala, juega el Granada de Candi contra el Barça de Cubala. Y todo el mundo a los carmenes que hoy se no viste de gala, juega el Granada de Candi contra el Barça de Cubala. Y todo el mundo a los carmenes que hoy se no viste de gala, juega el Granada de Candi contra el Barça de Cubala. Y todo el mundo a los carmenes que hoy se no viste de gala, juega el Granada de Candi contra el Barça de Cubala. Y todo el mundo a los carmenes que hoy se no viste de gala, juega el Granada de Candi contra el Barça de Cubala. Y todo el mundo a los carmenes que hoy se no viste de gala, juega el Granada de Candi contra el Barça de Cubala. De gala el gran de Candi contra el Barça de Cubala. Y todo el mundo a los carmenes que hoy se viste de gala, juega el Granada de Candi contra el Barça de Cubala. Ya no habitan las Manolas, ni el estadio son los Carameles, ni el Granada Maravilla. Y todo el mundo a los Carameles que hoy se nos viste de gala, juega el Granada de Candi contra el Barça de Cubala. Y todo el mundo a los Carameles que hoy se nos viste de gala, juega el Granada de Candi contra el Barça de Cubala. Gracias.